Los dos doctores aquí como invitados, o sea, por eso escucha tantas voces, ¿no? También es difícil cuando alguien está en un móvil que le habla a todo el mundo y no entiende. Bueno, está bien, pero yo vuelvo a insistir. Ustedes escucharon lo que acabo de decir, que no tiene estudios sobre seguridad a esos niveles y que ni siquiera tiene estudios de comparación entre las vacunas y las, ¿cómo se llama? Y los placebos. No hay estudios de esa naturaleza. Tampoco hay comparación de poblaciones vacunadas con no vacunadas. Y se ve, porque hay estudios, sí, en Alemania, realizados en chicos de 6 a 12 años, que los chicos no vacunados son mucho más sanos en toda la incidencia de enfermedades crónicas, como alergias, enfermedades autoinmunes, leucemias, linfomas, trastornos del aprendizaje, trastornos de neurodesarrollo, trastornos de comportamiento, enfermedades psiquiátricas. Entonces, ¿qué estamos diciendo, por favor? Pero, ¿qué consejo le daría a usted a sus nietos? Vamos a sus nietos. ¿Sus nietos están vacunados? ¿Sus hijos decidieron vacunarlos? Bueno, yo no voy a responder esas preguntas. Esas son preguntas personales que no corresponden. Yo lo que voy a responder son cosas concretas. Eso es un problema de ellos. Yo no tengo por qué hablar. No, 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 pero le pregunto, porque, digamos, yo siempre le pregunto, ¿usted haría esto con su hijo? Perdón, me preguntaron, Mariana, si yo me preguntaron, me preguntaron si yo estaba vacunado. Sí, estoy vacunado. En la década del 40 me vacunaron con la doble. Recibí la difteria y el tétano, que eran las dos vacunas que se daban. Me dieron dos dosis. Y después, en la década del 50, recibí la vacuna de polio inyectable, que era la polio teóricamente inactivada de sal. Porque el doctor debe conocer la cepa de maijoni, que provocó cualquier cantidad de parálisis, incluso vulvares con parálisis respiratoria. Entonces, esas son las únicas vacunas que tuvo. Yo no lo quería ofender con la pregunta de su nieto. Me imagino que quizás esto ha generado polémica en su familia también. Genera polémica en todos lados, porque uno como padre no sabe qué hacer, ¿no? Ahora, cuando usted recién empezó a decir que no estaba en contra de todas las vacunas, ¿a qué se refería? Usted, por eso iba la pregunta de sus hijos y sus nietos. No, no, no. ¿Aconsejaría dar alguna sí y otra no? Digamos, ¿cuál es la postura con respecto, la postura que ustedes defienden? ¿Es no vacunar de nada? Perdón, yo como médico tengo que evitar el daño en mis pacientes. Yo no puedo indicar una vacuna que no tenga estudios de seguridad realizados. ¿Estamos? Es claro, yo no puedo. El día que me digan, no, esta vacuna ha sido investigada y ha demostrado que es absolutamente segura, entonces la voy a aplicar, por supuesto. De hecho, muchos pacientes míos están vacunados y yo incluso he aplicado vacunas que me han pedido que la apliquen. No estoy en contra de la vacuna, no soy un kamikaze. Ahora, doctor, bueno, hay gente así. Simplemente, yo lo que quiero es que se respete, perdón, lo único que quiero es que se respete el derecho al consentimiento informado. Lo que pasa, doctor, es que el consentimiento informado para que es un óxito. O sea, usted dice, la gente debería, si traduzco esto, sería, la gente debería saber que cuando se vacuna o vacuna a sus hijos hay riesgos. Esto es lo que están diciendo ustedes, que la gente no está lo suficientemente informada de los riesgos que implican, que según lo que nos dice aquí el doctor Camburian, son riesgos mínimos con respecto al riesgo, exacto, al beneficio o al riesgo de...